Me voy a cagar en todo lo carable puto ADS de los cojones Madre mía, madre mía, hoy me lo paso, hoy me lo paso, por favor, hombre, hombre, por favor, hoy me lo paso Hola a todos, soy Dom PJC y esto es God of War, modo caos, el modo God of War 3, que no lo he dicho, alguno se confundirá con estos graficasos Estamos aquí en el modo caos, como ya sabéis todos, y me cago en Panini, vamos a enfrentarnos a ADS, el cual empezamos bien con la batería baja, estupendo Como veis, eso significa que he estado entrenando un montón, mentira, bueno, da igual, en fin, voy a... voy a cargar el mando No me jodas que se ha roto Vale, creo que se está cargando Se está cargando, perfecto, madre mía, que susto, creía que se había roto Bueno, diréis, has venido preparado, ¿no? O sea, el mando, ah, que ya había subido Empezamos con los fails, mejor los fails ahora que con ADS, eso muchísimo mejor A ver, si estáis viendo este vídeo, es que me lo he pasado y lo he subido, por tanto, no voy a subir este vídeo si no me lo paso Son las... iba a decir las 4, ¿no? Ya son las 5 de la mañana Ya es enero, eh... ya es día 1, eh... feliz año nuevo Me ca... ¿por qué bajas? Ah, vale, sí, claro, porque hay que bajar Vamos a enfrentarnos con el maldito de ADS, al final el juego lo he puesto en español Porque lo puse en directo y no lo he vuelto a cambiar, así que supongo que estará en español Me contará otra vez los problemas de su familia y eso Pero bueno, tengo un plan, tengo una estrategia La estrategia no es que yo haya, bueno, practicado 8 horas No, 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 no he practicado nada La estrategia es que me estoy meando Me estoy meando Y he dicho, hey, hasta que no me termine y no acabe con ADS Yo no voy a mear Yo no voy a mear, y me estoy meando un montón, así que ya me puedo dar prisa Venga, vamos a por él, a ver si deja de hablar un poco Ah, lo de rodar va a ser gracioso Va a ser gracioso lo de rodar Me recomendasteis parar, eh... no he visto todavía tutorial Bueno, vi un poquito de Fernanfloo porque me lo recomendasteis Además, me lo habéis recomendado hoy, pero me lo recomendasteis también La última vez que subí vídeo de God of War No sé Es que no me atrae, no me atrae Lo veo que lo único que le... O sea, le quitan menos vida Eh... no sé Lo del chucho como que no le ha pasado 80 veces Ni si... pero bueno Eh, eh, eh Vamos a reventar al pengador este, eh Primer intento Ojo al dato, eh Primer intento Mola... Molaría mucho el pasármelo Además, recuperó un montonazo de vida cuando le... Le desgarró una carne de esas Uy, ahí... ahí... He estado yo ahí un poco fino, eh No, no te muevas Qué poca vergüenza que tienes, compañero No Venga, hombre Pesado, que eres un pesado Vale No me ha hecho daño al menos Muy bien Venga, ya falta poco, ¿no, compañero? Ya está Se acabó Se acabó Ya quisiera yo que se acabara, ¿no? Vale Bien No, tío, no O sea, injusto ¿Otra? Bueno, no ha sido injusto, realmente Atrás Gordo Que me quiere comer Qué pesado que eres, colega, eh Eres todo pesado Bien Y ya se acabó Muy bien Ya se acabó Qué alegría Venga Vamos a darle Como suelo decir, ¿no? Te voy a quitar tus horas de gimnasia A ver, me habéis recomendado esto Lo que pasa es que a mí no me convence del todo Porque este es mucho más fuerte No me lo mováis Ahí está Me lo he cargado Me lo he cargado Fijaos que he recuperado vida, eh No, que no me lo... De puta madre, Pablo No me lo he cargado No me lo he cargado Bueno, no pasa nada, chaval Vale, gracias, eh Gracias, ¿sabes? No pasa nada Porque recuperaremos La viruti ¿A que sí? Ya está, ¿lo ves? Mira Fácil Vámonos Otra vez Y a ver si esta vez No lo recoge Chaval Qué asco Del suelo Todo sucio Del suelo Que no me... O sea, Adel no limpia el suelo O sea, seguro Y además no creo que tenga asistenta Ni nada por el estilo O sea que... Tío, tío Mierda de carne ¿Qué tiene, colega? No me lo creo, eh Uf A punto, eh A punto lo pilla de nuevo Me cago en todo Pues eso Que Adel no limpia el suelo Lo tiene todo sucio Fijaos Todo de... O sea, todo roto Es que no sé, tío No sé qué hace No me limpias El inframundo, Adel Tío ¿Así quién quiere venir aquí, tío? Pues nadie Normal que se... Que se haya muerto Tu mujer Ah, no, perdona Que la maté yo Bueno, no pasa nada Pero si no la hubiese matado Yo... O sea, se hubiese ya suicidado No, no Me ha dado Creo que sí que me ha dado Vamos Venga, tío En fin Coge su trozo de carne Luego Todo sucio Del suelo Y va Y se lo coloca de nuevo Con todas las bacterias Que tiene que tener, tío Así está Mira, tío Me ha dado No, menos mal Venga, hombre Venga, tío Mórete ya Madre mía Estoy a tope, ¿no? Me han dicho que estoy a tope Igual jugar a las 5 y 10 de la mañana Ey, pues viene bien, ¿no? Igual Tengo miedo Aquí que prefiero... No Vale Prefiero no jugármela No Amiguitos, no Otro más Son tres No Muévete Gracias Gracias Que me pillaba Prefiero no jugármela Y bloquear No Me cago en... Cada vez que digo eso Me da, ¿eh? O sea Seré pringado Además Es que creo que podría Pillarle el puntillo Pero es que no me ha sido Jugar Amo el dolor El dolor me hace sentir vivo Compañero Venga Pues toma dolor, cabrón Toma dolor ¿No lo amas? Pues toma Para que lo ames Es mucho más Igual Igual La cosa esta Pues va a estar bien, ¿eh? Y todo Igual va a estar bien Y todo Ahí Con las manos En el aire Chaval Y se enfada, tío Pero si has empezado tú A atacarme, campeón Yo venía a hablar contigo A decirte A ver Si a ti te cae mal 6 Te pones Siempre has querido derribarlo Derrocarlo Y todo el rollo O sea No sé Trunco A ver, a ver, a ver Esto Ah, vale Moverse Grato va Para las olimpiadas Me ha dado El cabrón ¿Sete? No Que me he equivocado de botón ¿Lo ves? Es lo que os digo Es lo que os digo Que es totalmente Venga ya, chaval Y me da O sea Es lo que os digo Que es totalmente injusto Venga Al menos no me ha dado ¿Lo ves? A mí 200 Al Fernanfloo ese Eh Le salieron dos veces Y a dos Y dos notas No tres Porque lo vi No, no me he visto el gameplay entero ¿Eh? Pero vamos Joder Es que a mí me salen todo el rato Lo mismo, tío O sea Todo el rato 200 Colegas Todo el rato Venga Echa más Claro Es gratis ¿No? Es gratis Muévete En serio, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo mala suerte? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y yo, tío Eres todo pesado, campeón Y no me das vida Ni nada, tío Si me diese vida Pues mira Ya está Vale Increíble Increíble Vente para acá, campeón Que te voy a hacer una cirugía En la nuca, chaval Toma colleja Toma colleja Toma colleja Vámonos Ahí está, chaval Toma collejones Que mete Kratos A ver qué pasa aquí ¿Vale? ¡Lol! Vale, ostras Me acuerdo de esto Me acuerdo No me acordaba Vale, ahora tengo que atacar yo ¿No? Ahora me va a matar Y me voy a cagar en la todo Eh Él no te atacaba, ¿no? Si no me equivoco Pues mira Estoy teniendo toda la suerte De que no me Vale Así se ¿Círculo? Vale, círculo Menos mal Yo ya le he dado antes de Pilla, cojones Ahí está Ahí está Vale, perfecto Esto no me quita Ah, que tengo la vida entera Uh, uh Qué bien, qué guay Venga, vámonos 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 Vale, ¿puedo echarme para atrás? Ah, sí, sí Puedo echarme para atrás Puedo echarme para atrás Venga, pues Me echo para atrás Algo así ¿Me ha dado? No, no No me ha dado No me ha dado Bordo de mierda Asqueroso No me ha dado Vale Lol Lol, lol A ver Te estás motivando Hades Es que Tienes demasiado volumen Tío ¿Eh? Madre mía Los mantecaos ¿Viste esa toma de mantecao? Chaval No sé que yo el puto amo ¿No? Hades ¿Eh? Estás acabado Dice Chaval Que no, que no Que yo empujo más Chaval Uh 20 Uh En la boca duele más Eso me decía mi madre Vámonos Venga El árbol de navidad de Kratos Vámonos 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 Ahí está Sí señor Claro que sí Hombre No te des No te des Oh yeah Ahí tenemos armas nuevas Sí señor Las garras de Hades Madre mía Cómo se emociona Kratos ¿Eh? Garras de Hades Qué bien No me deja en ridículo Igual Se llamaba diferente Uh Vale Eso 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 Porque recuerdo Que ahora volví a la vida Y no mola A ver Mira Llámame loco ¿Vale? Pero Eh Eh Llámame loco Pero yo no me la juego Madre mía Esa tía El pobre To 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 Rugby Kratos en rugby Lo petaría Madre mía A ver Otro Otra vez llamando la atención Tío Deja de llamar la atención Vale Cuadrado 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 Y Triángulo Epa Tranquilo Me voy por aquí Espaldiña Venga Madre mía Cómo se da la vuelta En el colegi Vale Este combate parece demasiado fácil No, 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 no Vale Demasiado fácil Pablo Cállate la boca Cojones Me voy Tengo magia Que no he usado Ni una magia Toma magia Que claro Es el La magia del Vale Debería cambiarme de arma Porque domino mejor La Me voy Compañero Magia El perro Creo que se cae El perro O lo que sea Me mola como esquiva Tío Con esta arma Lol Lo he esquivado ¿No? Soy un crack Soy un crack De panini Me voy Vámonos Reviéntalo Toma Ay, me encanta Como se da la vuelta Tú En serio Es súper gracioso ¿Ya está? ¿Muerto? No Venga, venga, venga Venga, venga Ah, pues de puta madre Que eso Resulta Que te mata Y te quita la Último punto de control Por favor No Desde Gracias ¿Te imaginas? O sea ¿Te imaginas desde nuevo? Ahora me lo cargo ya, chaval Vale Ese ataque hay que esquivarlo Adiós Sí o sí, ¿no? Pues ya está Se esquiva y punto A ver ¿Qué eran las otras espadas? Colega ¿Cómo se cambia? Muy bien Vete Vete directamente Así a su mano Igual Igual ¿Eh? No sé Igual sobreives O igual te mueres Aplastado ¿No recuerdas al coloso, tío? Kratos Que pareces tonto, colega ¿Cómo me cambio de arma? No puedo cambiarme de arma Me voy, compañero Yo paso de tu mano Paso de tu mano, chaval Este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, hombre? Quieto, no Kratos No, no quieto, chaval Vale Ahora me voy ¿Eh? Menos mal, chaval Me iba a quedar ahí Me voy más allá Pim, pam, pim Ah, que me has dado Pues muy bien, compañero Ah, pues Estupendo También Me cago en panini Chaval Vamos a ello, tío Vamos a ello ya A cargármelo De verdad A la cuarta va vencida ¿No? Eso decían Bien Yo qué sé, tío Si me acabo de invitar Colega No me preguntes Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vale, vale, vale No te puedo dar Bueno, mira Yo me voy ya para atrás Y ya está Es que me encanta Cómo se gira, tú No, no, no Madre mía, chaval Que tenía problemas Al Esquivar De puta madre No me ha dado Así que Me voy Venga, chaval Uh, pero si tengo Ah, que no puedo ahora No puedo Ah, que la furia está Vale Uy, casi me das, chaval Madre mía Qué reflejos que tienes Adiós Qué reflejos que me llevas Aves, colega Quieto Quieto, no Eh, dónde está Vale Hola No me ha dejado, tío Es que no me dejaba el R1 Ah, vale Que estoy vivo Menos mal Ya estaba quejándome Pero es verdad, eh No me, no me No estaba el R1 O sea O sea Cómo me has estafado, compa Eso sí casi una puta estafa, tío Con el puto giro de mierda En serio Eso sí casi una puta estafa No me gustan estas garras, tío Quiero otras No, para allá Vale Tengo que cogerle un poquito El tranquillo A esta garras De mierda Venga, tío Venga, pilla ya, hombre Mira, me voy No me la juego Ese ataque está Le he dado a esquivar Pero no No sé por qué Uf Vale Tengo el Adiós, colegui Pero tío Que quiero ponerme La furia De Venga, chaval A tu casa A tu casa Ya, cojones Mira, el arco Es que me deja usarlo Colega Estoy aquí No, no Muévete Vale, gracias Venga Ya está Compañero Ya está Ya pasó Ya sabes que estás medio muerto Ya, tío Muérete del todo Cojones Muérete del todo Cojones Así le puedo dar también Que te mueras ya Cojones Que falta de respeto es esta, tío Eso, coño Vámonos Cuadra Vámonos Aquí os voy a contar un secretito Y yo El R1 y L1 Vale Uf Aspiradora 3000 Madre mía Te está saliendo todo el tumor De nada ¿Sabes que supuestamente Kratos No mata a Hades? Como estáis viendo Realmente lo matan las almas Supuestamente A ver Es que es una cosa extraña ¿Vale? Según Wikipedia O Wikidex O como cojones se llame Supuestamente Hades Muere por Por las almas O sea Las almas terminan con él En el río Vamos a terminar de ver la cinemática A ver si sale algo Fijaos Sí, sí, sí Ahí sale Pero Yo lo pongo en duda ¿No? Porque como habéis visto Ha hecho como la explosión típica ¿No? De cuando muere ¿No? Lo mismo pasaba con Bueno Su cuerpo seguía ahí No sé yo Habrá sido porque Como le he quitado el alma No sé tío Es raro Porque a ver Hades Recordad que en la guerra De la titanomaquia La guerra de dioses contra titanes Pues Hades Le quitó el alma a Atlas Si no me equivoco ¿Vale? Creo que era Atlas Si no era otro No, era el padre ¿No? De Atlas Igual No estoy seguro Pero se lo quitó Y creo que ese titán seguía vivo No, no sé En fin Alma de Hades Has obtenido el alma de Hades Con ella puedes Nadar por el Stigia Sin peligro Y ahora hacemos la prueba Y fijaos Fijaos Debería guardar Creo ¿No? Fijaos que tenemos aquí El casco Bueno Aquí tenemos una mano Pero por aquí No, no No está por aquí El casco O algo O sea Aquí está el compañero O sea Aquí está Todo él ¿No? Si no me equivoco Porque ahí vemos Una mano La pierna Otra mano No sé Es raro Pero por aquí Tiene que estar El casco Tío Aquí, aquí, aquí Va a estar ¿Hola? Vale, vale Es por aquí dentro Por aquí dentro A ver Yo estoy aquí Ahora mismo Flipando un poco Vale Es que por aquí Es por donde Hay que ir Pero esto No es lo que Estoy yo No es lo que Yo quiero Hacer Tío, yo lo que Quiero ver Es donde está La El casco Del tío este No encuentro Lo que viene siendo A ver Pues tiene que estar Por aquí detrás Aquí está Con Chile No lo veía El casco de Hades Una valiosa propiedad De Hades Supera el juego Para usar este objeto Y tanto que lo usaré Madre mía Y tanto que lo usaré Si me lo paso otra vez En modo caos Colega Bueno Creo que lo suyo Sería guardar No vaya a ser que Hey Haya un problema ¿No? Se vaya la luz Y me cago en pan Aunque si se va la luz Tendría un super problema Así que Voy a guardarlo aquí Mejor Porque Bueno Lo tendría que pasar Otra vez Ya que lo que se está grabando Se corrompería Esperemos que no Esperemos que no Voy a terminar rápido Con este vídeo Por cierto Acabo de sentir Un alivio Tío En serio No me esperaba Que Hades Me causara tanto alivio Al matar Ah no coño Que me acabo de mear Espérate Espérate No hombre Es broma Es broma Es broma Es broma Invocación de almas Invoca un alma Para atacar a tus enemigos Ok Pues no Pues no me da la gana De gastar magia Y esta Esta se mete En donde no me llaman A ver Déjame en paz ¿Por qué tengo que escuchar tu voz? Esa Esa está siguiéndome Todo el rato Está mirando Todo el culo Seguro Madre mía Le pone estas falditas Que tengo Venga Ahí está Si señor Estuvo pringado A ver Supongo que no No es obligatorio usar ¿No? La magia ¿Ya está? O O tengo que usarla Se ataque Mola un montón ¿Ya está? No Venga Vamos a atacar Y ahora si ¿No? Venga colega Madre mía En serio Tres veces Para cargarte A un mierdecilla De ese Ay Mira 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 que alma Mira que alma Más potente Esta es una Esta es una De las almas Madre mía Esta es una Especial Esta Puf He ido a pases de moda Y todo Fijaos que estilo De natación Que me lleva Madre mía Mariposa Pero Pero Acuática O sea Va a tope Madre mía A tope Y ahora Y ahora que compañero Ahora subimos Y aparecemos Donde Efecto Bueno Todavía no Hay una palanca Palanquita Vale Para abrir la puerta Esa ¿No? No No recordaba Que esto fuese Así La verdad No sé No sé por qué Creo que me he pasado Unos cofres Me da la sensación ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Eres tú? Esto significa Que el señor Hades Ha dejado de gobernar El dios del inframundo Ha muerto ¿Muerto? Ah La verdad es que Hades Merecía sufrir Pero no creía Que se le pudiera matar Los olímpicos Acostumbráis A sobreestimaros Interesante Lo tendré en cuenta Espartano Y se parte Uh Ahí se va La puerta de imperio No obedecerá A Kratos Lleva siglos Sin utilizarse Seguro que no funciona Si no Ya habría visto A mi hermosa Sabes Kratos Yo no fui siempre así Un monstruo Tiempo A Fui el más valorado Artesano Del Olimpo Zeus me concedió La mano De la hermosa Afrodita Mi madre Era Se sentía Orgullosa de mí Pero el día En que mataste A Ares Todo acabó Para mí Aquel día Zeus Se convirtió En el enemigo Que conoces Aún peor Se llevó A mi querida Hija Pandora La razón De mi existencia Me paso aquí Todo el día Intentando Rehacerla Y fracaso Una Y otra vez Ella sigue viva Espartano Yo presidente Tú Tú Kratos Tú podrías Devolvermela Tu hija No es para nada Asunto mío Pero seguro Que puedes entenderlo Tú también Fuiste padre ¿Estáis ahí? ¿Hola? No sé si os habéis dormido Porque yo apunto Madre mía Qué tostones Esto Eso que venía Tío No me importaba Kratos No sé cómo No lo ha matado En serio No lo sé Pero bueno Aquí creo que está Ojo 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 literal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Aquí estás Me cago en panini Esto fue Lo que no pillé Me cago en panini Pero eh Ya lo tenemos Sacrificio aceptado Me cago en En satanás En fin Ahí tenemos un poco Mateviduti Que me hace falta Y bueno Pues esto ya está pasado ¿No? O sea Por favor Me he pasado ya Hades Era un boss De lo más complicadito Para mi gusto Al final era Bastante sencillo O sea Me lo he pasado A la primera A ver No cuenta Cuando A ver Me he pasado La primera forma A la primera Así que Pablo ha muerto En muchísimos vídeos Hoy Hoy Estoy hablando de hoy ¿Me lo he pasado A la primera Sí o no? Pues ya está A la primera El puto amo Y quien diga lo contrario Lo baneo Estoy loquísimo Bueno pues Yo creo que vamos a dejarlo aquí Porque creo Llámame loco Que me tendría que enfrentar A los que guardan No sé La entrada esta Que hay ahora Que son los notajes Con el mazo Eso Que están todos muy Muy No sé Muy Muy estatuillas No sé cómo llamarlos La verdad Que son como estatuas Pero que entre tú y yo Que sé que se van a Convertir Van No sé Van a Formar Vamos Que me van a pegar Unas tollinas Que lo voy a flipar Van a cobrar vida Y no tengo ganas Así que Nada Espero que os haya gustado Un vídeo exclusivo Contra Hades Y un poquito de chapa De aquí El amigo Efesto Y Ey 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 A las cinco y media Chaval A las cinco y media En media hora Te reparto Hades Es que Ni media hora Me duda Me duras Ni media hora En fin Ya sabéis que estuve grabando hace Antes del directo Que hice Pues grabé como unas dos horas Una hora de enfrentamiento Contra Contra Hades Y no me lo pasé Luego el directo Tampoco me lo pasé Y luego Y antes de todo eso El vídeo Que Que dije Que vamos Tiré la toalla Pero ey Tengo que pedir disculpas La verdad Tuvo mucho apoyo Y por eso Y por eso He vuelto Sobre todo Por eso Porque En serio Entre que Tenía prisa Ese día Entre que Me habían surgido Otras cosas De mala suerte Estaba cabreado No estaba No tenía un buen día Y en fin Es que además Que fue Fue muy Muy loco O sea Si veis el vídeo En el que digo Ey Lo dejo Se acabó No sé qué Es que fue Fue muy loco Fue muy loco Pero bueno En fin Muchísimas gracias Por el apoyo Gracias a ese apoyo Pues Continúo la serie Y obviamente Ahora estoy Que parto piedras En fin A ver cómo me duermo yo ahora Muchísimas gracias Por todo Feliz año nuevo Ya de paso Lo vuelvo a decir Y nada Un saludo Y hasta las ver Adiós Por cierto Por cierto El tío este Está Tela debiendo Hablar en inglés Pero en español También Así que nada A guardar Se ha dicho Uy Que ton más rara Otra vez la tos No se me quita No se me quita La tos No se me quita No se me quita No se me quita